Hola, bienvenidos. Yo soy Nayeli y les vengo a mostrar una gran oportunidad de Castilla 114, fraccionamiento, el Molino Aguascalientes. Contamos con una excelente ubicación. Del lado derecho tenemos el Hotel Ibis, del lado izquierdo tenemos el Centro Comercial Altaria y de frente tenemos el Centro Comercial Galería. La casa cuenta con 7 metros lineales de frente por 16 metros de fondo, 105 metros cuadrados de terreno y 115 metros de construcción. Ahora veremos la sala, que es bastante amplia. Pueden poner su mesa de centro, grande, pequeña, como ustedes gusten. Al fondo sus aparatos electrónicos, ya sea televisión, DVD, consolas de videojuego. Ahora pasamos al estudio, donde cuenta con su propia ventana, filos de pecho paloma, tiro planchado y sus contactos eléctricos. Aquí mismo en planta baja tenemos el medio baño, que cuenta con todos sus accesorios y la pared está cubierta totalmente por losetas y cenefas. Ahora pasamos a la cocina, bastante apta ya que fue modificada. La pared tiene terminados en pasta texturizada, losetas con motivos de cocina, un domo que nos brinda una excelente luz, sobre todo a tu comedor. Una cocina integral, bastante grande, con espacios de salacenas, doble taja. Hay una conexión entre la cocina y la sopehuela por medio de una cancelería que tiene ventanas y puerta correriza. Cuenta con un sistema ya instalado de gas y su respectivo bollet. Este es un pequeño cuarto de lavado con su puerta a la exterior. Toda la casa y escaleras tienen losetas. Ahora ven, vamos a la parte de arriba. Iniciando escaleras tenemos una ventana que ilumina bastante bien. Las escaleras tienen fibra de madera como protección, al igual que para andar. Este es el baño completo con todos sus accesorios, calcet de piso a techo y paredes de loseta con tocados de cenefa a relieve. Aquí estamos en la recámara principal, bastante amplia, hasta te cabe una king size. espacio para closet. Esta segunda recámara es un poco más pequeña que la anterior, pero con los mismos buenos acabados de toda la casa. También contamos con su respectivo espacio para closet. Esta es la tercera cámara, tiene la misma dimensión que la anterior. Puedes poner dos camas individuales o dos literas, a tu gusto. También contamos con su espacio para closet. Y a su vez, la pared y el techo son de interior planchado. Esta casa cuenta con seguridad electrónica. ¿Qué estás esperando? ¡Ven y conócela ya!